Los recibimos con un muy fuerte aplauso, primer grado B. Los recibimos con un corazón, agradezco a quienes nos brindaron la pasión, y si vuelves a la lucha, entramos en acción. No hagas, me dejas, me mata, no hagas, 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 me mata. No hagas, me mata, 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 me No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fuerte el aplauso.